El TVB es una noticia demasiado importante para el mundo del biel en México, definitivamente. Este sería el primer fan meeting oficial y en grande, no es cualquier cosa. Ocesa México, la filial K-pop, la filial que trae a los asiáticos, confirmó que también van a traer al elenco de Big Dragon, Moz, Bang, Pong y JJ. Básicamente es lo mismo, deben de entender esto, es básicamente lo mismo que va a pasar en Brasil, que también es una noticia que ya les había comentado anteriormente, porque justamente esa empresa brasileña, Firmusic, pues muy probablemente se hicieron socios. Ocesa y Firmusic se hicieron socios para poder traer a México el fan meeting de Big Dragon. Así que ustedes díganme sus opiniones, todo lo que opinan acerca del tema, les gusta o no les gusta, van a ir a verlos o no van a ir a verlos. El lugar será el auditorio Blackberry, es un auditorio bastantito grande para ellos y ahora sí que se ve súper bien. También ahí pueden ver en pantalla el precio de los boletos que el mismo César confirmó. De parte, bueno para la gente mexicana, parte desde los $1,200 pesos hasta los $3,500 pesos. Ahí ya dependerá también de qué es lo que tú quieras, de lo que se acomode tu bolsillo o no. También pues debes de tomar en cuenta que faltan los cargos por servicio, incluirlos en el precio. Así que toma tus precauciones, toma tus precauciones. Recuerden que la fecha del evento es el 1 de abril de este 2024, pero la preventa de boletos inicia desde el 7 de febrero. Así que amigos, díganme qué es lo que van a hacer con esta información, la van a tomar o no la van a tomar. Díganme, sobre todo me interesa saber quiénes son de México, de la Ciudad de México o qué tan cerca tienen la Ciudad de México para poder ir. Y pues nada amigos, a ver qué pasa, a ver qué pasa con el transcurso del tiempo. Definitivamente necesitamos saber, necesitamos saber qué es lo que va a pasar. Creature Bebes, pues yo no sé, yo no sé qué decir al respecto de esta información. Puede ser buena, puede ser mala. Yo nada más la dejo aquí por cualquier cosa que suceda. Ustedes saben que yo estoy fiel ahí, metiéndome en todo lo que pasa en el mundo del Biel. Y definitivamente una de las grandes parejas que todavía no muere. Yo la neta yo no sé por qué todavía no se muere, porque ya tienen bastantes años de inactividad. Pero la gente sigue pensando y sigue creyendo, tiene todavía esa esperanza de que puedan regresar. Y no te voy a mentir, hay muchos fandoms locos en la industria del Biel y todo ese pedo. Pero también es cierto, a estos actores de la vida también es cierto que tienen mucha culpa, pues los mismos actores en este caso, ¿no? Efectivamente amigos, hablo del Pinson, hablo del Pinson, definitivamente hablo de Bert y de Saint. Ellos siguen ahí picando crestas, siguen ahí, no se sabe exactamente por qué, pero pues ahí siguen las cosas. Aquí hay de dos sopas. Primero que nada, simplemente están metiendo simbolismos en su día a día, en su merch, lo que tú quieras, en sus cosas. Este, por ejemplo, Bert subió apenas unas fotos, que esas fueron, eso fue lo ultimito, lo ultimito, lo ultimito, eso subió Bert. Con una chaqueta de un dragón y un tigre, o sea, hazme el puto favor. O sea, pleno simbolismo de Pinson, definitivo. Dragón y un tigre, ¿no? Y luego anteriormente también en un pequeño evento, este Saint pues también volvió a hablar de, pues de Bert, ¿no? Entonces, este, pues así las cosas, obvio. Así las cosas con el posible regreso del Pinson. Yo no sé, vuelvo a repetir, yo no sé si esto es nada más puro marketing, puro nada más querer llamar la atención. O realmente tengan pensado algo para ellos, porque justo son temas que voy a tocar un poquito más en específico en el futuro. Primero que nada, ¿qué pasa del lado de Saint-Soupopong, no? ¿Por qué no ha regresado al mundo del Biel? ¿Por qué después de tantos años no ha hecho nada más de Biel? Esa es la pregunta número uno, que justo da para un video completo, así que suscríbanse a este canal por si no lo saben. Bueno, por si no lo han hecho y por si no lo saben y tocarlo en un video futuro. Y también, por el lado de Bert, acuérdense muchas cosas. Probablemente Bert tenga actualmente una pareja, que es Chimón. Probablemente no tenga mucho que salió la serie de Bert Chimón, que es Dangerous Romance. Pero definitivamente lo que tenemos que tomar en cuenta es una cosa. Bert y Chimón todavía no tienen nada confirmado. Todo, absolutamente todo, son especulaciones hasta el momento. Porque no hay información oficial de la próxima serie de Bert Chimón para 2024. Entonces, sabiendo que todo actualmente es especulaciones, pues el hecho de que siga tan, 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 entre comillas, fresco el Pinson, como que nos quiere dejar ver cosas, ¿no? O una de dos, vuelvo a repetir. O los actores simplemente intentan llamar la atención trayendo una pareja muerta a la mesa. O la GMM tiene algo ahí, tiene ahí una jugada en secreto. Pero, no sé, déjenme en los comentarios qué opinan. ¿Qué trío de ustedes se acuerdan que unos videos atrás les había comentado sobre la llegada del fanmeeting de elenco de Big Dragon a México? Muy bien, deben de saber esto, rápidamente. Yo nada más se los dejo aquí en la mesa por cualquier cosa, para que lo sepan, para que estén ahí con su dinerito. Probablemente si quieren saber o si no quieren saber. Bueno, sabiendo lo del fanmeeting que va a ser en Brasil, que ya creo que la preventa de boletos ya está abierta y la fregada, todo eso lo pueden checar. Pueden ver ese tipo de cosas, pues ahora sí que en el portal de Oshesha. Pueden ahí checarlo. Pero bueno, tomando eso en cuenta, ¿sí? Y tomando lo que está sucediendo, porque ahí les va. El elenco de Big Dragon, sí, es presentado por Oshesa aquí en México. Pero también es de la mano de Fire Music, que es la empresa brasileña que ha traído a diferentes actos asiáticos y sobre todo los tailandeses en su país, en Brasil. Entonces, tomando todo eso en cuenta, chicos, tomando todo eso en cuenta, de que hay posibilidades de que, de que la, ahora sí que la, la opción está, ¿sí? La opción está de que aunque productoras brasileñas también puedan traerlo a México o a otros países, deben de saber que se avecinan dos fanmeetings importantes en Brasil. Uno es el de Playboy, que aparte de Brasil va a estar en varios lugares, va a estar en Hong Kong, va a estar en Macao, va a estar en Filipinas, Taiwán. Y justo en el póster promocional dice, y más, y más. Así que en ese, y más, podría ser un país de la TAM. Y, pues ahora sí que si tienen ganas de ver a todos, fíjate, esto es importante, ¿eh? Porque creo que sí, o sea, no creo que vengan al continente americano nada más por Brasil. Porque como todo es todo el elenco, pues ahora sí que hay que hacer bien el gasto, ¿no? Si vas a hacer bien el gasto de traerte prácticamente todo el pinche avión, un avión privado a América, pues ahora sí que uno de la TAM, ¿no? Un país también de la TAM estaría bueno, o Estados Unidos, o algo así. Así que estén al pendientes con eso. Y luego también encima, uno que se acaba de confirmar es el de Mew Supacit, amigos. Así es, Mew Supacit también va a tener su primer fan meeting en Brasil. Y, pues bueno, ¿qué te digo yo? Este me gustó, este me gustó, fíjate, este me gustó porque a mí lo que me gustó del tema de fan meeting de Mew es que confirmaron con tiempo, ¿sí? El fan meeting, al menos por el momento, está programado para el 18 de agosto. Todavía hay algunos meses para que ahorren, para que le chequen, para que estén viendo ese tipo de cosas. Así que, ganando, ¿no? Ganando como siempre. Segunda mitad de 2024, el fan meeting de Mew Supacit en Sao Paulo. Pero, pero volvemos al mismo. Todo este tipo de cosas, a pesar de que todavía no tenemos 100% seguridad, este, sí está la posibilidad. Y todavía, ahí les va, y todavía nos puede caer, entre comillas, nos puede caer este tipo de sorpresas. Por eso les estoy diciendo de una vez, les estoy diciendo de una vez. Porque lo del fan meeting, ahí les va, porque lo del fan meeting con Big Dragon y todo ese pedo, eso, este, se acaba de confirmar hace unas semanas, en México, ¿sí? Pero en Brasil, ya estaba confirmado, si no mal me acuerdo, desde, desde noviembre, algo así. Entonces, ya lo había comentado anteriormente. Por ahí tienen el video también en el canal. Entonces, imagínate, hay, hay meses de diferencia, ¿sabes? Por lo tanto, de una vez les comparto esto, de una vez les comento esto, porque ahora sabiendo este tipo de cosas, ustedes ya podrían estar precavidos, al menos económicamente o lo que sea, por si quieren participar en estos eventos, que estaría súper, súper bien. Así que, pues, déjenme su opinión en los comentarios. Este, ahora sí que sobre aviso no hay engaño. Ya saben que yo siempre hablo del futuro. Siempre hablo del futuro. Así que, este, pues, no sé. Ustedes díganme qué van a hacer con esta información. ¿Van a pensarlo o no lo van a pensar? ¿A quién preferirían ver? De estos tres actos, ¿a quién preferiría ver? ¿Elenco de Big Dragon? Este, elenco de Playboy o mi uso básico. Ahí me lo dejó en todos los comentarios. Amigos, yo nada más les traigo estos mensajes. Nuevamente, no me pregunten mis opiniones de si voy a ir a ver, si no voy a ir a ver, la, 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 la. Eso ahorita no importa. Yo nada más estoy haciendo mi chamba de avisarles a ustedes. Porque ya saben que los quiero mucho. Ya saben que, este, yo velo por ustedes. Les traigo siempre la información. Así que suscríbanse si no lo han hecho. Pero, este, la realidad es que yo lo único que hago es informarles y avisarles que muy probablemente, pues, la situación de los fan meetings del BL y todo ese pedo estén más activos en los siguientes meses. Muy próximamente, bueno, ya sabemos que tendremos la llegada del, 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 del elenco de Big Dragon. Este, también hay posibles ahí de otras situaciones. Por ahí vayan a verlos al canal. Pero justo también estamos viendo movimientos de la GMM en diferentes partes del mundo que no son Asia. Este, ya sabemos que la GMM tiene diferentes tours de diferentes parejas, diferentes actores en, en todo Asia. Que si en Japón, que si en Corea, la, la, la. O sea, un chingo de cosas, ¿no? Este, pero nunca habíamos visto que la GMM confirmara un fan meeting en Roma. Está interesante, ¿no? Está muy, muy interesante. Jimmy C y Pod Pooin van a estar en Roma. Ahí van a estar haciendo su fan meeting. Entonces, definitivamente, yo creo que sí. A ver, vuelvo a lo mismo. No estoy, no estoy confirmando absolutamente nada. Pero yo lo hago para que ustedes tengan su guardadito. Para que tengan su, su dinerito, su, su colchón, como quieran llamarlo. Este, y que no les caiga de sorpresa alguna u otra noticia en el futuro, ¿sí? De que no puedan comprar o que, o que se les pase o lo que sea. Así que yo nada más, por eso es que estoy hablando. La GMM está llegando a Roma. Muy probablemente también se estén barajando cartas en América. Así que yo nada más lo hago saber para que lo tengan en mente. Ustedes díganme qué harían si, por ejemplo, Jimmy C y Pod Pooin llegara, no sé, a México. O llegar a algún país hispanohablante. O a Brasil, o lo que sea. Podrían ir o quisieran ir. Me lo dejan en los comentarios. Este tema da para bastante, pero voy a intentar simplificarlo en un video muy cortito. Para que me dejen su opinión en los comentarios y quisieran saber un poquito más acerca del tema. Ya llegará el momento, yo lo sabré. Llegará el momento en el que profundicemos un poquito más. Pero es que justo, pues al parecer es oficial. De hecho, ya se había abarajado anteriormente el hecho de que la ruptura del ya First era cada vez más real. Y pues quién sabe. Todavía no lo dejan 100% claro, pero muy probablemente sí. Y esto justo también puede incrementar las posibilidades, ¿no? Ahí les va. Dice esta siguiente. First y Top Tap entraron a la misma agencia de entretenimiento. O sea, ellos van a estar bajo la misma agencia. Y por si la gente no sabe, el ya First hizo... La última serie que hizo se llama View Mine Superstar. Y por parte de Top Tap tiene bastante tiempo que no hemos visto haciéndolo... Bueno, él no ha hecho nada de bien ni nada por el estilo. Su última pareja fue Mike. Y él hizo, pues, ¿qué te digo yo? Él hizo Together, hizo Tom Conchon Latí. Muy buenas series. La verdad es que la pareja fue increíble en sus tiempos. Si ustedes se acuerdan de esa pareja, fue muy bonita. Y nos quedamos con ganas de muchísimo más, ¿no? Pero justo, pues, la pareja se separó y hubo pedillos y lo que tú quieras. Pero, pues, sí. O sea, el chiste es que así está la situación, así está la cosa. Y ahora el hecho de que ellos hayan firmado al mismo tiempo con la misma empresa. Y que justo también en sus redes sociales hay más interacción. O sea, que si están haciendo TikToks. Que si se están tomando fotitos juntos, ese tipo de cosas. O sea, nos da claramente la... Ahora sí que la señal, ¿no? La señal de que ellos podrían estar juntos en un BL en el futuro. Podría ser la posibilidad. Así que no lo dejemos... No lo descartemos. No lo descartemos. Sin embargo, a pesar de que podría ser bonito esto de la pareja y la fregada. Pues, también tenemos que tomar en cuenta que... Si tenemos a First y a Top Top juntos, olvidémonos de Top Top Mike. Bueno, que después de ese Top Top Mike ya está súper muerto, ¿no? Pero olvidémonos de Top Top y Mike. Y olvidémonos de Elja First también. Porque, pues, así ya no va a estar la situación. Entonces, pues, no sé. No sé, amigos. Ustedes decidan qué quieren y qué no para estas nuevas parejas. Y por fin, por fin, después de un muy buen tiempo, después de un muy buen rato. Ya están empezando, pues, los primeros pasos de Kidnap the Series. Que es la serie de Lom Leng. Se ha preguntado mucho. Definitivamente de las series... De las parejas más polémicas de, pues, este año de la YMN va a ser el Lom Leng. Y, pues, ya sabemos toda la tristeza que han tenido que vivir como pareja. Y todas las dificultades y todo. Pero yo siempre les he dicho que la clave... La clave de esa pareja lo que realmente necesita es justo que salga la serie. Entonces, definitivamente, antes de venderme cualquier otra cosa. Primero que salga la serie. Primero que trabajen. Y ya después, pues, nos enamoraremos. O probablemente no. De esa pareja. Pero eso todavía no lo vamos a saber hasta que salga la serie. Así que, por fin, esperamos los primeros pasos. Es cierto que tampoco esta noticia no es tan tan alentadora. Porque definitivamente, pues, falta mucho. O sea, faltan algunos cuantos meses definitivo para que podamos ver la serie. Porque apenas va empezando. Pero bueno, algo es algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!